La X y Arroz Rico te traen Alegría para el Pueblo, una explosión cultural familiar para Puerto Rico con Enclave, los robadores nacionales de Decimanía, Edwin Colón Sayas y su taller campesino, el ballet folclórico Guateque, Elvis Crespo, Plenéalo y Víctor Manuel, Alegría para el Pueblo, quince de diciembre desde las nueve de la mañana en el gasolina Bisco Aparecivo, boletos en tcpr.com, siete nueve dos cinco mil, celebremos la maravilla de lo que es nuestro, Alegría para el Pueblo, te invita, una producción de Spark of Entertainment para la X.